Bueno Gonzalo, pues primero gracias por recibirnos aquí en tu casa en Miami y bueno, pues queremos saber cómo ha sido este cambio de vida, esta aventura americana en fin, dejar Madrid e instalarte aquí en Miami Pues la verdad es que estamos muy contentos, han pasado solo tres meses desde que vamos bueno, aún no llega tres meses desde que estamos aquí quiero decir que bueno, que este ya se siente como nuestro nuevo hogar el otro día volviendo de Londa, pues estaba deseando llegar a casa y no sé, en dos meses hemos conseguido que esta casa se convierta ya en nuestro nuevo hogar y bueno, estamos muy contentos, Alicia y los niños están felices y bueno, eso sobre todo te hace a ti estar contento y estar tranquilo sabiendo que la familia está a gusto pues de alguna manera o de otra te quita mucha presión de la cabeza era un cambio importante el que hacíamos este año y desde luego la adaptación ha sido mucho mejor de lo que esperábamos aquí en Quibiscain es un lugar muy familiar donde los niños tienen muchas cosas que hacer hay mucho español, con lo cual pues mi mujer también tiene compañía, tiene amigos y bueno, ya te digo que para tan solo llevar dos o algo más de dos meses estamos muy muy contentos Da la sensación, Gonzalo, escuchándote de que es muy fácil pero no debe serlo, ¿no? ¿Cuál es el secreto para adaptarse? Quizá tenerlo muy claro, ¿no? Desde el principio No, no, desde luego no es fácil primero, lo primero y fundamental es tener apoyo de la familia tanto aquí como en España pues en mi casa, tanto Alicia como los niños pues se han volcado en esta nueva aventura han puesto todo su parte y eso pues siempre lo da Pues es verdad que cuando elegimos Miami como punto de residencia era pues entre otras cosas pues porque era probablemente los sitios más españoles que ibas a encontrar en Estados Unidos por la facilidad que tiene de conexiones con Madrid y ya hemos tenido pues mucha familia y amigos visitando y por supuesto pues porque uno de mis entrenadores Mariano Bartolomé pues está con sede aquí en la escuela de Jeep McLean en Doral así que entre pitos y flautas pues nos pusimos todos de acuerdo para que Key Biscane fuera el lugar y por ahora como te digo va todo sobre ruedas y estamos pensando bueno, esto era una cosa temporal de a ver lo que dura y demás y dependiendo de cómo fuera mi suerte en el PGA Tour pero ya nos estamos planteando muy seriamente pues quedarnos aquí de manera permanente porque estamos muy muy contentos Y bueno, por supuesto te voy a preguntar también por tu gol ¿Cómo está siendo este inicio en el PGA Tour? ¿Más o menos cómo te esperabas? Bueno, el inicio no ha sido el ideal yo tenía las expectativas altas y pensé que iba a hacerlo un poquito mejor si es verdad que los dos primeros torneos tanto San Diego como Fénix fueron un palo muy duro jugué muy mal jamás estuve cerca de los puestos del corte y bueno, pues moralmente fue un golpe pero bueno, yo creo que también hay un periodo de adaptación teníamos muchas cosas en la cabeza ya no solo en el gol sino también aquí fuera del campo pues hasta que todo se empieza a sentar y alcanza esa normalidad pues lleva un tiempo y gracias a Dios parece que todo eso se está normalizando y bueno, mi juego parece que también ya en Riviera empecé un poco a coger las antiguas sensaciones mías y hubo un puesto entre los 40 primeros que bueno, no es gran cosa pero bueno, es algo mejor de donde veníamos la semana siguiente en el match play pues me tocó un hueso duro como es Hunter Mayhem no aproveché mi oportunidad de los 9 primeros que era cuando me podía haber puesto con ventaja y luego pues en los 9 segundos me dio mi merecido es que cuando perdonas a un jugador de ese nivel pues al final, pues por un lado o por otro te va a venir devuelto y la semana que viene la semana pasada en el Onda pues mejor, ya ha puesto 24 y bueno, a pesar de no estar del todo fino desde el T pues luchamos y sacamos un buen top 25 y esta semana jugando en casa aquí en Doral y a ver qué es lo que pasa con las expectativas altas es un campo, es curioso porque es la primera vez probablemente y la única vez que se ve que puede que sea el único jugador del field que conoce mejor el campo que el resto de los jugadores americanos y es que bueno, como este Doral renovado y yo pues habiendo jugado 4 o 5 veces antes del torneo pues curiosamente ya te digo no creo que se vuelva a dar esta circunstancia pero desde luego soy el jugador que mejor conoce el campo de todos los que hay en el field